¡Suscríbete! 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 amo el fútbol como no tienen idea la verdad me llevé una buena y mala experiencia se podría decir este campeonato orgullosa de haber llegado con el club a donde estamos no nos salió bien el resultado pero dimos todo, creo que todas las chicas, tampoco nos ayudó el arbitraje, pero así dimos todo y me quedó un bonito recuerdo de haber logrado lo que logré con 14 años y espero seguir luchando y lograr mis sueños que es llegar a lo más alto en el fútbol creo que todos empezamos jugando con hombres, siempre al principio es así, pero recién el año pasado en enero fue que entré al Delfín, nunca se rindan y que cualquier cosa que les digan se hagan oídos sordos y que ustedes si pueden que las mujeres si pueden y bueno chicos, estamos acá en la cancha para ya vivir el segundo partido que tal les pareció los mensajes que les acabo de mostrar ahora vamos a ver que tal juega Expusa, que ya es uno de los equipos clasificados y estamos a la espera de lo que será este segundo partido porque tenemos doble jornada y ven también a la juega central que era Flor Loor que también habló con nosotros así que estamos con esa información para cada uno de ustedes miren como comenzó todo a organizarse ya les voy a mostrar qué tal están los trofeos y más cosas así que amigos siempre un gusto acompañarlos aquí en MySports y también a través de RTU Deportes El siguiente partido fue uno más competitivo entre la Academia JC Sports y Spuse ambos equipos al final terminaron clasificando y ascendiendo a la Superliga Femenina para esa nueva temporada del 2021 vimos también jugadoras jóvenes aguerridas muchas de ellas empiezan desde temprana edad así que acá les voy a también a que vean la celebración y también escuchen algunas de las voces de las chicas que quedaron campeonas felicitaciones una vez más a la Academia JC Sports que terminaron celebrando acá lo pueden ver en pantalla así que para mí ha sido un gusto y continuamos también con algunos mensajes finales de la jueza de árbitro que estuvo en este partido para compartir con ustedes Hola, mi nombre es Flor María Loor y pues para mí el arbitraje es todo en la vida es una pasión aunque siempre salimos somos los peores por la gente por el público por las jugadoras obviamente las que pierden pero esto es así y nos gusta nos apasiona y por eso estamos aquí porque nos gusta porque amamos esta profesión Chicos muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy no saben lo feliz que me siento de poder regresar a una cancha aunque sea sintética y ha sido un día súper chévere en cuanto a cobertura porque hemos podido descubrir nuevas cosas y miren hoy están gritando las campeonas les felicito en este día justo hemos hecho esta cobertura en el día nacional de fútbol femenino también hablando un poquito más de lo que va a ser la Superliga de este 2021 y siempre apoyando al deporte a las mujeres sabemos que esto es muy complejo y que si no tienen nuestro apoyo las cosas no van a salir adelante las chicas están dispuestas gritan de felicidad y como saben yo siempre los invito a seguirme a estar pendiente y nos vemos en la próxima gracias por acompañarme y siempre sean bienvenidos a Maya Sports y también a RTU nos vemos a la próxima ¡Gracias! Gracias.